hola bienvenidos de nuevo a mi canal y como les gusta tanto el vídeo del montaje de la mesita de dinosaurio la semana pasada hicimos mucho de lo bueno en realidad casi todo 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 lo que vamos a montar en la mesita ya lo hicimos en el vídeo anterior hicimos todas todas las cajitas los banner algunos tablas bolsita y hay algunas cositas que si no hicimos pero se les voy a ir explicando cómo va a ir haciendo lo primero es montar el fondo y en esta oportunidad se los he grabado porque me lo piden muchísimo es algo que explico en mis talleres de candivar cuando doy taller de candivar siempre explico la estructura y cómo montar el fondo y demás pero se los grabé así en cámara rápida un poquito para que vean más o menos cómo lo hago yo yo tengo una especie de vinilo fondos de tela lo hago también con tela que venden en mercerías que son un poquito más gruesas lona por ejemplo también funciona y en este caso es un vinilo que se compra por ejemplo en amazon que venden fondos de fotografía y luego tengo una estructura que es como un trípode que funciona para fondos de fotografía lo pueden encontrar en tiendas de fotografía valga la redundancia o amazon por ejemplo también lo venden colocan trípode para colocar fondo de fotografía y lo consiguen es un poquito costoso pero la verdad que merece la pena el en la inversión porque funciona genial yo tengo uno que mandé a hacer es una estructura de metal que funciona perfectamente y lo puedo ampliar puedo subirlo en altura y puedo también ampliarlo en longitud en este caso lo había puesto más pequeñito porque la mesa es pequeñita y ahí está puesto pero luego más adelante verán que no me gustaba cómo quedaba muy justo con la mesa así que decidí colocarle más amplitud y lo hago el doble de grande para que me tape más el fondo y quede mejor la mesita más adelante lo van a ver luego que tenemos ya el fondo colocado yo suelo en la parte de arriba bien sea poner pompones por ejemplo el papel de tul también queda muy bien también pueden colocar globos que es lo que yo suelo colocar siempre porque lo veo la manera más bonita colorida fácil de tapar la parte de arriba también pueden colocar pompones de papel de seda papel crepés flores por ejemplo de cartulina que las he puesto en varias oportunidades también o dejarlos simplemente así en esta zona también le pueden colocar si quieren alguna especie de adorno en el fondo por ejemplo un banner con el nombre del cumpleañero de la niña o del niño o de la persona que esté cumpliendo año y luego que ya que tengan todo el fondo montado lo que hacemos es colocar el mantel para mí es muy importante que el mantel no tenga arrugas igual que el fondo pero siempre se van a alguna que otra y sobre todo en la cámara se ven muchísimo a lo mejor en persona no se ven tanto las arrugas como se ven en la cámara pero si es bastante importante para que quede todo más bonito y luego el fondo ahí voy colocando diferentes muebles que en este caso como era de dinosaurio les expliqué que quería en tonos madera cruda que no fuera todo blanco sino que creo que se vería muchísimo mejor estas cajoncitos los he comprado en lero y merlin las que me siguen por instagram en mi página bellas y creativas en estos días se los mostré hace como un par de semanas y les dije dónde comprarlos y dónde podían encontrar estos cajoncitos así que si todavía no me siguen por instagram las invito porque la verdad que doy un montón de tips y siempre que encuentro cositas así de candíbar o de álbumes económicas se las voy mostrando por los stories de instagram y lo que hice fue hacer una composición para crear un poquito de altura es una muy sencillita porque una mesa sencillita sólo para siete niños y hay varios adultos pero son sólo siete niños así que es bastante sencillita la cajita que les voy a mostrar ahora ya la hicimos en un vídeo que les hice la captura de pantalla para que vieran que ya la habíamos hecho son la que yo llamo la cajita feliz porque es como una especie de cajoncito feliz esto de aquí ahora les explicaré cómo los hicimos porque llevan por dentro el nombre de cada niño esta cajita de aquí si quieren ver cómo se hace cómo la hice el paso a paso lo que utilicé los materiales que busqué para hacerla los printables de donde me los bajé y todo lo demás sólo tienen que ver el vídeo de la semana pasada que ahí lo mostré todo 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 esta cajita me encanta porque luego le agregué un printable en la parte de arriba que creo que le da un toque especial se ve muy muy bonita y me gusta un montón ahí están los globos y se los entrego a quien hace el fondo siempre lo llenamos con una bomba para que sea mucho más rápido fácil y no de mucho esfuerzo y ahí voy colocando las cajitas de acuerdo a como más me gusten esta otra cajita también la hicimos en el vídeo de la semana pasada así que si quieren ver cómo la hice por ahí la pueden ver esta cajita es una de mis favoritas y me encanta un montón de hecho les hice un cortito pequeñito de instagram porque quería mostrarles en cámara rápida cómo la hice también en el vídeo de la semana pasada está como la hice es una cajita con un printable plano y lo que hacemos es simplemente armar la cajita nosotras mismas con un trocito de cartulina y creamos la cajita que queramos luego también para mí es muy importante que en los candibar haya algo de bebida bien sea aguas embotelladas sumo batidos o lo que ustedes quieran agregar sobre todo el agua con limón está muy muy de moda y está muy en auge en estos botes de cristal como el que tengo a la derecha que se coloca mucho hielo agüita y limones o naranja o incluso un poquito de sumo de limón y queda súper rico refrescante y va ideal para los dulces de la mesa además de eso me encanta también colocar en la parte delantera siempre intento colocar algo como un plato o como algo plano para colocar las galletitas suelo ahí también colocar así como césped o gramita que me gustó un montón también yo suelo agregar mucho los candibar diferentes alturas en las mesas y si no tengo una mesa larga que puede agregar frente o una tabla como lo suelo hacer muchas veces lo que hago es agregar diferentes mesitas que luego las puedo tapar con manteles o si son bonitas dejarlas así tal cual y en este caso era simplemente un bote un tobo un bote que estaba por allí tirado como una maceta y una tablita encima era súper la verdad que no era nada estético pero luego si le colocamos un poquito de tela de saco de yute o de un mantel bonito queda precioso y queda perfecto y no es necesario tener tantos muebles ni tantas cosas ni estructuras si las tenemos genial aquí vendría ideal una escalera yo no llevé tantos tantos muebles porque era una mesa muy pequeñita para muy poquitos niños así que no era tan necesario llevar tantas cosas creo que era más bien justa y un poquito me pasé incluso estas botellitas son preciosas y las ha hecho anna en accent les si quieren les dejo abajo en la cajita de información todos sus datos su instagram para que se comuniquen con ella si les gusta si viven aquí en valencia españa y quieren algunas de estas botellitas ya las hace también para vender si están interesados y quedan súper bonitas porque son personalizadas cada una de las botellitas tenía cada uno de los nombres de los niños eso es súper especial porque además los niños les hace mucha ilusión y además se lo llevan como regalito otra cosa que me gusta agregar muchísimo son estas bolsitas que se los mencioné en el vídeo anterior son como unas bolsitas de papel que las decoro para que la gente introduzca allí dentro todos los chuches que se quiera llevar y esto para las magdalenas las magdalenas llevan algo especial que me ha encantado y ha sido maravilloso sorprendente y no lo hice yo lo hizo ana ana es la encargada de crash van una tienda a la cual hago muchas colaboraciones y que siempre me ven nombrarla y que ahora está distribuyendo mi colección de papeles y ella en en crash van tiene la siluette 3d si la siluette 3d es una maquinita nueva para las que no la conocen como las impresoras 3d así como la siluette cameo sacó un porter de corte en el que cortaba cartulina ahí estoy yo tomando agua porque no podía hacía mucho calor preno verano y está madre mía que felicidad tomar agua cansa un montón montar estas mesas a pesar de que era pequeñitas uno tarda mucho ahí está ana y está ayudándome a montar las pajitas y hacer cositas ella ella quería salir un ratito y ahí 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 va lo que les iba diciendo de la siluette cameo que la siluette cameo es una máquina de porter de corte que hace car corta cartulina goma eva papel hace un montón de cosas y dependiendo de lo nuevo o vieja que sea hace embossing grabado de metal incluso algunas cortan un material un poquito más gordito otras máquinas de corte como por ejemplo otras tipos cortan ya incluso madera de balsa y demás que vienen ideal también son costosas pero la verdad que se les puede sacar muchísima utilidad y la siluette sacó una máquina de impresión 3d ahora hace poco que lo que hace es imprimir en 3d como todas conocemos las impresoras 3d famosas de toda la vida y ha sacado su impresión en 3d es una maquinita que es bastante tecnológica y lo que hace es crear a través del ordenador diseños en 3d en este caso ana ha hecho en esa maquinita estos toppers para las magdalenas y le ha colocado dentro de cada dinosaurio el nombre de cada niño esto era un plástico porque esto es como un hilo de plástico tiene su nombre específico de del material del hilo hay de diferentes materiales como una especie de hilo que la siluette va con el calor fusionando el hilo de plástico y creando una forma puedes hacer infinitas cosas por supuesto del tamaño de la maquinita y eso es lo que ustedes ven que muchas me han preguntado sobre todo por instagram ahora mismo estoy yo haciendo los globos que es algo que les gusta mucho este vídeo la verdad queda para mucho porque les he mostrado el fondo que me lo piden muchísimo y también los globos que también me lo piden muchísimo yo lo que hago es inflarlos y unirlos de dos en dos y así voy uniéndolos con un trocito de hilo y voy amarrándolos uno a otro para que encajen perfectamente la mejor manera de hacerlo es que unos globos sean más chiquititos y unos más grandes lo que pasa es que el señor que infla los globos o sea mi marido no me hace caso nunca y siempre los infla todos iguales pero bueno yo no le digo nada y yo me conformo con lo que me hace así que yo los pongo así pero lo ideal es hacer un globito muy chiquitito otro mediano otro grande y luego incluso se le pueden agregar globos grandes 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 eso sí pueden ir pegados o amarrados posterior a armar la cadeneta o incluso en el mismo momento algo que me gusta mucho también agregar a mis candibars son tartas falsas yo no soy mucho de tartas de fondant no me gustan de hecho no me gusta el fondant hay gente que le encanta es totalmente respetable pero a mí no me gusta el sabor y tampoco a menos que sea demasiado bonito y profesional en la acabada así que me gusta mucho lo de hacer tartas falsas porque es muy sencillo y decoran un montón así quedó y como ven es simplemente estas cajas que venden en los bazares chinos le he dado la vuelta y la tapa en vez de ponerla como tapa le he dado la vuelta y lo que hago es hacer como una especie de plato o de envase para introducir chuches ahí dentro para que haga una manera más unificada de toda la tarta lo que hago es colocar estos printables en forma de redondo y los pego en el momento de hacer la tarta para que se vea como una tarta de verdad todo lo que son las uniones y demás le vamos colocando chuches galletitas y demás y queda súper bonita la tarta falsa he hecho un montón de diseños y un montón de cosas estos son los chuches y los voy a ir agregando por todos sitios en los vasitos de cristal en la tarta falsa en los envases me gusta mucho yo soy de hacer candivar desestructurados hay gente que le gustan ordenados es decir que le gusta la simetría en los candivar a mí me gusta la asimetría casi todos mis candivar son asimétricos me gusta más y a mí me encanta eso de estructuras de piso de abajo arriba y de colocar no solo los chuches solo en un envase sino que también mezclar ahora me van a ver mezclando diferentes tipos de chuches galletas chocolate para crear como una especie de cosa deliciosa lo voy a hacer aquí con las magdalenas más adelante esto es lo que les estaba hablando porque me iba a tardar un poquito en la explicación así que quise explicárselos antes es estos dinosaurios dinosaurios que cada uno tiene el nombre de cada niño invitado en el centro es plástico porque se hace con la siluette 3d o la impresora 3d de la marca siluette y por eso se diseña en el ordenador y por eso tiene cada dinosaurio tiene el nombre de cada niño la verdad no es tan costosa cuesta más o menos igual que el pote de corte de las cartulinas y bueno como siempre siluette creándonos necesidades yo estoy ahí pensándome si tenerla o no estoy planteándolo pero la verdad que tiene bastante utilidad sobre todo ana me abrió un poco la mente con esto de los toppers me parece una idea genial y preciosa además cada niño se lleva su magdalena con su recuerdo y queda muy bonito imagínense también para regalitos para tarjetitas en plástico para hacer bueno hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto e infinidad de cosas bien qué cosa más bonita yo estoy enamorada de los dinosaurios con los nombres quedan hermosísimos y aquí está la composición que les estaba comentando ven la diferencia de colocar sólo las magdalenas a colocar diferentes cosas así todas desordenadas se ve súper bonito sobre apetitoso y además le da un toque a mí a mi parecer más profesional ven que ahora ahí le voy agregando unas galletitas estas galletitas son muy famosas en el mercado en forma de dinosaurio y son ideales para ahora en los botes con chuches también agrego alguna así como colocada como quien no quiere la cosa pero si la quiero y luego algunos no sé cómo llamarle a esta especie de tubito con chocolate es como una especie de pirulín si yo le llamo pibli pero se llama barquillo o no sé cómo llamarle galleta de barquillo y lo que hago también es colocarlo así un poco de manera desordenada las galletitas de chics a joy o estilo chics a joy que no estas no son chics a joy o la marca chics a joy también me gusta mucho porque se ven muy bonita en las fotos son súper rica siempre se venden en todas las candy bar son lo que menos sobra y además me encanta esa parte del principio de la mesa con algo plano y que yo pueda agregar galletitas de diferentes formas estos maxi chuches me los encontré en una feria y dije son ideales y me encanta y estos tarrines de cristal me encantaron para ellos quedan preciosos si no los hubiese tenido hubiese hecho alguna especie con papel o cartulina para ponerlos así de pie o simplemente ya directamente sobre la gramita que se ve muy bonito esto es lo que les estaba comentando y voy a seguir agregando así chuchas por toda la mesa así con galletitas pequeñas estas son unas mini chics a joy unas galletitas con chispitas de chocolates muy pequeñita y también voy haciendo en la parte de abajo ven qué bonito se va viendo va como unificándose todo agregué algún banner de esos que hicimos los rojitos también pinchaditos en los chuches en las magdalenas en los donuts y en diferentes sitios para que le dé un poco más de diversión a la mesa y que se vea mucho más profesional y trabajada y no tan simple así ha quedado la mesita dulce espero que les haya gustado espero que me den mucho amor dándole me gusta o like si es de su agrado porque la verdad que les he dado un montón de tics tanto como el fondo los globos las maquinitas nuevas y demás y ya lo demás y un poco más para seguir dándoles idea de cada uno de los candíbal que vamos haciendo y recuerda también suscribirte a mi canal si no lo has hecho darle a la campanita para que te avise de todas las suscripciones o de cada vez que monto un vídeo o que subo un vídeo te notifique y recuerda que tengo página de instagram que se llama bellas y creativas que además también tengo facebook que también se llama bellas y creativas y recuerda que por ahí está dando vueltas mi colección que es preciosa y que estoy enamorada de ella espero que te guste si todavía no la has visto en mi instagram está lleno de publicaciones sobre ella les mando un beso inmenso les dejo un poquito con el vídeo de toda la mesita dulce como ven hay mucho verde de el césped artificial además muchos colores pero lo que es el césped y la madera cálida o la madera cruda le da un toque más bajo con un poquito de blanco le da un toque mucho más bajo es decir hace armonía en toda la explosión de colores que puede tener este candíbal espero que les haya gustado todos los detalles es muy pequeñita pero con mucho encanto a todo el mundo le encantó la parte de verla con los globos los colores y todos los dinosaurios fue ideal les mando un beso grandísimo grandísimo y nos vemos la semana que viene que no sé qué tutorial voy a hacer porque estoy como loca por todo el mundo haciendo talleres a ver qué se me ocurre para subirle y ya dejo de despedirme que si no aquí estoy todo el día les dejo con un vídeo cortito de todo el recorrido por la mesa y nos vemos la semana que viene adiós que viene adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.